Otro negocio y otra forma de vivir es la que utiliza el deporte, el béisbol, también contra su propio país. Jimmy Sánchez dice, pero recuerden, en Cuba, es Cuba, es Cuba la que politiza el deporte, según dicen ellos, en Miami. No recuerdo que a los que representan a Cuba en el clásico los hayan obligado a gritar patria o muerte. Sin embargo, los que jueguen en este equipo libre es una... lo llaman Federación de Béisbol Profesional Cubana Libre, vamos a decir. O sea, personas, algunos peloteros o béisboleros cubanos que residen en Estados Unidos y les han agrupado en una especie de selección cubana alternativa. Bueno, pues ¿saben cómo se llama esta federación? ¿Cuál es el sobrenombre que tiene? Patria y Vida. Él no recuerda que a los jugadores de Cuba les hayan obligado a decir patria o muerte, pero sin embargo, los que jueguen en este equipo libre sí tendrán que unirse al Plata y Vida. Plata y Vida, Plata y Vida. Plata y Vida, Plata y Vida. Es una cosa... bueno, llevan ya un tiempo intentando crear una selección cubana... Que no va a reconocerla nadie, más que Vida. Claro, no la reconoce la Federación Internacional de Béisbol, que dirige los estilos de este deporte a nivel mundial. Y ahora, bueno, aparecen con esta selección y hay que ver los integrantes, los que están ahí, ¿no? Gente que hablan, dicen, no, no, que lo de nosotros no es política, nosotros es jugar en el terreno. Pero Patria y Vida. Pero Patria y Vida. Y entonces, si no fuera tan esperpéntico, bueno, es que da la risa, ¿no? Por el hecho de que quieren capitalizar la presencia, o sea, en el Béisbol, que es el Deporte Nacional de Cuba, en insertarlo en las competiciones internacionales. Entonces, como el equipo que está avalado para representar a Cuba, que es el que tiene que ir, porque... El de la Federación Cubana de Béisbol. El de la Federación Cubana de Béisbol. Pues es el que va, por eso compito en el Clásico Mundial, Cuarto Clásico Mundial. Por eso, o sea, los eventos internacionales. Esto es un evento que incluso Cuba no había participado, nunca. O sea, es un evento que se va a celebrar en enero, no sé, en mediados de enero en Colombia. Y con países que son cuatro o cinco países que, bueno, fueron los fundadores. Creo que esta es la cuarta ocasión que se organiza esta competición. Y es el momento que han aprovechado o que han visto como oportuno para presenciar. O sea, para dar a conocer ese otro béisbol que dice de cubanos libres. Yo digo que son cubanos colonizados. Si escuchas a estas personas hablar desde Duque Hernández hasta Ruto, lo escucha. Y tú dices, pero esta gente nacieron en Cuba. Esta gente se formaron por la revolución. Desarrollaron su potencial como atleta en la revolución. Eso sí, se deben a la formación de la revolución. Totalmente, totalmente. Y lo que ganan lo deben. Exactamente. Toda la formación que tiene, gracias a la revolución. Si no, no hubiese sido nadie. Nadie hubiese sido. Porque en el béisbol profesional, ese circo, que hay que reconocer que es un circo con calidad, con extraordinaria calidad, donde se dice, yo creo que sí, el mejor béisbol del mundo, pues ahí los que triunfan verdaderamente son pocos. Hay muchos que van con ilusiones, con pretensiones de insertarse en ese béisbol y están marginados, no llegan, no llegan. Están jugando, como mucho, en la AA, si acaso en una sucursal o en otros países de la región, República Dominicana o Venezuela. Es decir, no llegan a ni siquiera poner un pie en ese gran circo. Entonces, de los jugadores de béisbol que están en esa carpa, en ese circo, pues han escogido en una selección para participar en esta competición. En nombre de Cuba, no, no representan a Cuba. No representan a Cuba. No, y además... Entonces, además, con patria y vida. O sea, con el ron a patria y vida. Es que es increíble. Es increíble cómo hay gente... Y a Yotuel a cantar su himno. No, estaba Yotuel. Es que estaba Yotuel ahí a la hora de la selección y el gerente general de todo esto es nada más y nada menos el Duque Hernández. Buen atleta, una calidad como atleta, pero como cubano y como... Vamos, está lejos. Está lejos totalmente del alma, de los sentimientos patrióticos del pueblo cubano. Y hay que decir, hay muchos jugadores cubanos en las grandes ligas de Estados Unidos que no se prestan a esto, algunos que han sido incorporados al equipo de la Federación Cubana de Béisbol, la de Cuba, que ahora les permite jugar con la selección ya desde hace un tiempo. Lo que pasa es que luego ha habido algunos que se han quedado en medio. Es decir, que en un primer momento dijeron, bien, voy a jugar por mi país. Pero han recibido amenazas. Pero han recibido amenazas. Se les iba a acabar absolutamente toda su carrera. Y dijeron, no, no, me he hecho para atrás. Me he hecho para atrás. Ahora, ni con uno ni con otro. No vaya a ser que... Esa es la verdad de la libertad. La libertad de Nora Jones, de Susan Sarandon, de personas incluso que tienen mucho dinero, pero que al final se ven obligadas, entre comillas... Bueno, obligadas algunas de verdad, ¿no? Como es el caso de Susan Sarandon, obligadas porque le han eliminado de las películas que iba a hacer a ella y a otras, ¿no? A otras actrices y actores. Bueno, esto es la libertad, ¿no? Lo que ellos consideran... Sí, libertad, repito, repetimos, de personas que tienen la mente colonizada. Colonizada por el poder mediático del país donde residen, donde han ido a residir, donde se han desarrollado, han continuado su carrera como atleta. Y ahora, los que no están ya en ese... Bueno, que se han retirado, pues sirven de forma de verdad... Vergonzosa. ...vergonzosa a los intereses de Estados Unidos. Porque todo esto, todo esto es patria y vida, todos los patria y vida, lo que están sirviendo es los intereses de Estados Unidos. Y están alimentando esas ansias de Estados Unidos de apoderarse de Cuba. Lo que están pidiendo patria y vida, están pidiendo, como dice, visa... Plata y visa. Plata y visa. Es plata y visa. Mucha plata. No es plata y vida, ni mucho menos. Es plata y visa. Eso es lo que están haciendo. Y entonces pretenden crear una selección alternativa. Dicen, libre. No, no son libres. El que tiene la mente colonizada, el que no piensa, el que no tiene cerebro, o menos cerebro que un mosquito, pues no puede ser libre. Y recordemos que ahora mismo un jugador cubano no puede entrar en las grandes ligas de Estados Unidos con un contrato normal, contrato normal a través de la Federación Cubana de Béisbol, firmando un contrato con las grandes ligas. No. Está prohibido por el gobierno de Estados Unidos. Tiene que salir ilegalmente del país, no residir en Cuba, no pagar impuestos en Cuba, romper con la Federación Cubana de Béisbol, etcétera, etcétera. Esa es la libertad. En todos los aspectos.